Así es, así que acércate, ¿a cómo cuesta Adriana el litro de leche? 15-20 ¿A cómo cuesta el litro de leche? A 15-20 ¿A cómo? A 15-20 ¿A cómo? ¡Sacúdese! A 15 copientes centavos te cuesta el litro de leche Deslato, sola, deslato, sola, al aire, ala, a la quiche Trago y tiene la cuesta, la vas a encontrar en el pasillo Número 7 de abarrotes, a cómo, a cómo, a cómo A 15, a cómo A 15, a 15, a 15, a 15, a 15, a 15 Con piste centavos te cuesta el litro de leche Deslato, sola, deslato, sola, al aire, ala, a la quiche Trago y tiene la cuesta, a cómo, a cómo A 15, a cómo A 15, a cómo Muévelo mi negra de lápiz y atrás Yo sé que te va a gustar, así que vente conmigo De este lado, mami, te vamos a decir Que el litro de leche, deslato, sola, deslato, sola, al aire, ala, a la quiche Trago y tiene la cuesta, te cuesta, a cómo, a cómo, a cómo A 15, a cómo A 15, a cómo A 15, a 15, a 15, a 15, a 15, a 15, a 15 Con piste centavos te cuesta el litro de leche, deslato, sola, a coma, a coma, a coma A 15, a cómo A 15, a cómo, a 15, a cómo, a 15, a cómo, a 15 Así es así que aprovecha